Hola comunidad de YouTube, hoy nos encontramos con un nuevo video de jardinería para el canal. Bueno, hoy va a ser el TOC 6 de plantas que permanecen con florecitas que todo el tiempo, o la mayoría de tiempo, tienen flores. Entonces vamos a hacer el TOC 6. Este va a estar un poco difícil porque yo más que todo tengo son plantas de follaje y plantas suculentas. Las suculentas también florecen, pero no son plantas, así que estén floreciendo cada nada. Y las de follaje, pues son lindas, es por su follaje. Así que vamos a jardinear. Bueno, por ahí rebusquer las que más pueden. Hay unas que sí están en plena floración. Tengo algunas que sí me están floreciendo cada nada. Bueno, entonces quiero comenzar con una suculenta hermosa también. Bueno, esta suculenta... Ay, por favor, no llueva. Ah, salí a grabar y parece que va a llover. Entonces voy a... Ah, bueno, durante este video hay plantas que son un poco pesadas y eso para estarlas moviendo. Entonces vamos a irlas, ir con la cámara grabando por distintas partes del jardín. Bueno, estamos hablando de la seropegia woody. Bueno, esta es una planta que cada nada a mí me regala flor. Entonces voy a ver si por acá enfoca una, miren. Estas son las florecitas de esta planta desde que la trasplanteé. A esta matera, miren, no sé si alcancen a ver, miren. Ha estado floreciendo demasiado. Bueno, esta plantica es súper hermosa. Miren, su flor es estilo trampa, pero no es una planta carnívora. ¿Por qué es tipo trampa? Bueno, entonces el insecto se para acá arriba, acá, y cae en este conducto. Y allí adentro él se mueve, se zangolotea. Y es que ocurre la polinización de esta hermosa planta. Miren, es que es divina. Esta planta fue una de las plantas que más quería. Recién comencé a coleccionar suculentas, porque es que es hermosa. Es la Ceropeia Gudi. Tira de corazones, corazones en un hilo. Hermosa planta, te la recomiendo. Por lo menos a mí, mantiene con flores cada nada, miren. Acá hay varias, miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mejor dicho, esta planta te la recomiendo. Da una flor súper bonita. A mí me parece bonita y rara. O sea, es una florecita que, pues tú no ves así muy seguido, ¿no? Miren. Entonces, pasemos con la siguiente planta. Bueno, la siguiente plantica que mantiene en flor aquí en mi jardín son los novios, geranios, malvones, cardenales. Bueno, ya me he aprendido varios de cómo los llaman en distintos lugares. Bueno, quiero que vean. Es que son flores súper hermosas, miren. Esta es jaspeada, miren. Es rosa, como un rosa más intenso, manchado y blanca. Bueno, esta es una de las plantas que mantienen con una floración acá, miren. Entonces, e incluso por ahí vienen, miren. Ay, ¿dónde es? Miren, acá vienen brotes de flor. Entonces, esta plantica mantiene en flor cada nada en mi jardín. Bueno, si la ven blanca es porque le apliqué fungicida ya hace tiempo y manchó así su follaje. Pero bueno, esto se recupera, ya se va sacando hojitas y estas se van a ir marchitando. Bueno, tengo de este. Bueno, estas las quité porque ya están marchitas. Ya la mayoría están muerticas. Ahorita no todos están en flor, pero sí es una planta que mantiene cada nada en floración. Vienen solos botones. Tengo blanco, este, morado y este. Quiero conseguir más, de hecho, en mi top plantas que quiero para este año. Dije que quería ampliar mi colección de geranios. Simplemente se me hacen plantas hermosas. A mí me gusta más como huelen las hojas. O sea, su flor huele, pero es que sus hojas... Ay, es otra cosa. Todas las chicharras así. Ay, dopado. No, mentiras. Sí, pero es que huele súper rico. Miren. Súper hermoso. Esta planta la amo. Entonces, los geranios es otra planta que debes tener en tu jardín. Si te gustan las flores, mantiene cada nada llenita de flores. Y si la estás abonando y eso es una explosión de colores. Entonces, esta es la segunda plantica. Así que vamos con la siguiente. Bueno, otra planta de la que les quiero hablar que mantiene acá en floración en mi jardín son estas, que son las petunias. Bueno, de estas hay distintos tipos de color, pero la que yo noto que es la más fuerte, la más resistente, porque he tenido otras, es esta hermosura. Pero es que, miren, quiero que vean. O sea, está llenita de flores. Ella la dejo ahí. O sea, ella se moja, le da el sol todo el día. O sea, cuando hace el sol todo el día así fuerte le da. Y ella es súper resistente. De hecho, la he tenido una vez, casi la pierdo por culpa de ellos. Ellos son los culpables. Solamente ellos, ellos dicen a Marmen. ¿Por qué? Porque ella está ubicada, miren, acá está ubicada sobre como un estante de piedra ahí. Un palito. Entonces, antes estaba un poco más baja. Y ellos se la comieron toda. O sea, absolutamente toda. Quedó un pedacito, yo no, una cosita así súper pequeñita. Y miren, retoño otra vez. Y está hermosa. O sea, esta planta, en serio, se la recomiendo mucho, miren. Aparte de que esas flores son hermosas. Entonces, sigamos con la siguiente planta. Bueno, la siguiente planta son estas. No sé cómo las conozcan ustedes. Acá en Colombia se le conoce como bailadinas o pendientes de la reina, miren. Quiero que vean qué floración más hermosa, miren. Esta planta da estas flores súper pequeñas, miren. Estas son pequeñas, hay unas más grandes, hay de flores doble. Hay de distintos tipos de color, miren. Tengo esta y tengo, venga a ver si, es que esta no tiene abiertas casi. Esta, miren. Bueno, como podemos ver, está súper llena de botones, pero bueno. Le voy a quitar esta para que la observemos un poco más de cerca. Ya está viejita, miren. Miren, entonces acá voy a quitar una de las otras de las... Esto y comparamos tamaños, miren. Miren, y pues es de distinto color, miren. No se reflejan mucho como la luz y se ve rara en la cámara, pero miren. Esta es otra que les recomiendo. O sea, literal, no me han dejado de florecer. O sea, están súper bonitas. Súper bellas, miren. Y esta, mejor dicho, tiene una explosión de flores, miren. Precisamente hoy me toca regalas porque ya el sustrato se les secó. Entonces, miren. Esta es otra de las que te recomiendo. Y miren, esta está llenita de botones, miren. Estas son dos hermosas. Miren, por acá hay un caladium de colado. Este es caladium normalito. Este se da acá en el monte. Entonces, continuemos con la siguiente planta. Bueno, se va a poner a llover. Ya está lloviznando en la parte de afuera, como escuchan. No sé si se escucha. Entonces, bueno. Sigamos con la siguiente planta que la tengo por acá. Me tocó hacerme acá el pie de la lavadora. Entonces, espero se vea bien la iluminación. Bueno, la siguiente es la euforbia mili, más conocida pues como la corona de Cristo, güey. Miren qué espinitas, pero qué flores tan bonitas, miren. Esta es una de las plantitas que siempre permanecen en flores en mi jardín. En este momento no tiene tantas como hace ya unos días. Hace unas semanas estaba bastante llena de florecitas, miren. En la corona de Cristo, euforbia mili, miren. Esta es la variedad mini. Esta es la que es de flores súper pequeñitas. Bueno, esta la tengo a exterior. La ha ido súper bien, miren. Quiero que vean todos los hijitos que ha sacado. Esta me la regalaron. Venía grandecita. Pero la puse en el suelo y comenzó como a secarse el tallo. Entonces, yo la esquejí y miren, saqué estos de acá. Simplemente me encanta su flor, miren. Es súper bonita y de distintos colores. Está la amarilla. Está la que es un poco más roja. Esta yo la veo y la veo es como un poco rosa. Pero no hay otra que es bien roja. Entonces, miren. Está súper bonita. Tenía una que era amarilla con rosado. Pero esa se me pudrió. O sea, la dejé en el exterior y un día fui a tocarla. O sea, se veía perfecta. Desde arriba hasta abajito se veía así. Tenía todas sus hojitas y fui a cogerla y pum, se cayó. O sea, estaba toda por dentro aguada. Entonces, no pude salvar ni un pedacito. Porque, uy. Esa me dio un pesar porque estaba grande. Súper hermosa. Me regalaba unas flores, pero grandotas. Bueno, esta sería la quinta plantica. Entonces, vamos con la sexta. Bueno, y por último tenemos esta planta que, o sea, en mi jardín es... Esta planta fue la primera que traje que me ha permanecido en flor. Súper, es un Oxalis, Oxalis triangularis, Spiralis, Oxalis expiralis. Miren. Bueno. Hoy decidí grabar este video y mis plantas dijeron... No, no te vamos a dar nuestra belleza. No vas a poder captar con tu cámara nuestras flores. Es una planta que siempre está en floración, pero hoy amaneció resabiada. Bueno, tiene algunas, pero están cerradas. Miren, ¿se acuerdan que la trasplantamos en el video donde utilizamos mis materas? Las materas que hicimos acá para el canal, miren. Con botellas recicladas. Ya aprendió, es que es una planta súper fácil, o sea, la amo. O sea, es de color... ¿Eso es negro o morado? Es un morado intenso, o sea, es casi negra. Miren. También es conocida como lluvia de oro. ¿Por qué esas florecitas? No, es que hoy no está nada florecida a comparación como ha estado otras veces. Bueno, estos son esquejitos porque la planta madre también está dormida. O sea, no tiene así bien sus florecitas. Y la otra que tengo tampoco. Hoy amanecieron tercas ellas. Dijeron, no, no vamos a aparecer en tu video. Consíguete otra planta que quiera. Pero bueno, te presento a Loxalis espiralis. Conocida como lluvia de oro. Te la recomiendo. Da unas flores amarillas súper bonitas. La he tenido toda cubierta de flores. O sea, literalmente toda. Cuando te digo toda es toda. Entonces, con esta concluimos la sexta planta. Pero bueno. Estas son como las que tengo ahorita en flor. Porque tengo más, pero ahorita no están en flor. Como, por ejemplo, los cactus de navidad. Son plantas hermosísimas. Que te recomiendo que también tengas. Que están en floración cada nada. Venga a ver qué otras. Tengo begonias. Pero las begonias se caracterizan más por su follaje. Pero hay unas que florecen muy lindo. Déjame decirte. A otra que no puede faltar. Pero esa ya la incluí entre las plantas. Dentro de las plantas de interior. Que son los anturios. O sea, los anturios también. Como pudieron ver en el anterior. Toc 6 de plantas de interior. Te mostré el anturio. Y es una planta que mantiene en flor. Cada nada. O sea, esa planta nunca me ha dejado de dar flor. Desde que la tengo ahí en el invernadero. Venga a ver. Suculentas. Y como te digo. La que más mantiene en flor. Es la tira de corazones. La seropegia aguda. Esa es la planta que más mantiene en floración. Que sea de tipo suculento. Junto con la euforbia mili. Que también es suculenta. Pero bueno. Ese fue mi top 6 de plantas. Que permanecen en flor. Entonces espero te haya gustado. Déjame saber en los comentarios. Qué plantas con flor me recomiendas. Quiero comenzar también con las plantitas de flores. Por ahí una suscriptora. Acá nada. Me dice cultiva dalias. Entonces voy a ver si cuando vaya al vivero. Es que ya literalmente casi no voy al vivero. Antes si me la pasaba acá nada. Y si he visto dalias en el vivero. Y se me hacen plantas también. Con una floración hermosísima. Entonces las dalias. También te las recomiendo. Bueno. Si te gustó este video. Recuerda regalarme tu like. Suscribirte a mi canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. En la descripción de este videito. Te estaré dejando mis redes sociales. Tengo página en Facebook. Instagram. Por allá subo contenido adicional. Que por esta plataforma no ven. Subo foticos e historias. De lo que estoy haciendo. En mi jardín. También te invito. A que te suscribas a mi canal de vlogs. Se lo estaré dejando también. En la descripción del video. Por allá ya he subido varios videitos. Si quieres ir a verlos. Entonces ve y apóyame con tu like. Y suscríbete a este hermoso canal. Y al de vlogs. También te invito a que te suscribas. Ya casi es mi cumpleaños. Ahorita el 9 de junio. Entonces. Creo. Que no vamos a llegar a los mil suscriptores. Pero bueno. Estoy contento con todo el apoyo que me están dando. Los videos. Están teniendo buenas reproducciones. Los están mirando también. Recuerda darme like. Con tu like. Ayudas pues que. Mis videos. Youtube los recomiende. A mucho. A muchas más personas. Así que nos vemos en un próximo videito. Chao. Se me cuidan. Chao.